Talía recordó uno de los momentos más importantes de su vida y se trata de cuando recibió su estrella en el Paseo de la Fama Sueño por el cual luchó al lado de su mamá desde que era una pequeña. La cantante compartió en video en su cuenta oficial de Instagram donde aparece muy contenta plasmando sus huellas en la avenida más famosa del planeta además colocó partes de diversos noticieros donde anunciaban el logro de la mexicana. Esta estrella fue un sueño de una madre y una hija a los 7 años. Yo era una niñita que soñaba en grande que en algún momento estaría poniendo mis manos en una estrella como esta, dice al principio del texto. Recordemos que la fama de Talía cada día crece más debido a que comparte todas sus locuras y triunfos en redes sociales pues desde que realizó el Talía Chayencha alcanzó fama mundial pues fue considerado viral, en esta nota.